Música 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 Vamos a ver Música Me hubiera gustado aquí, ¿saben a qué? Agarrarme a la mira Que lástima de mi parte Música Me quedé de 6, literalmente Este... No sé No, ay, no quería que me detectara Me voy a ir hasta abajo Sí, me voy a ir hasta abajo, ¿por qué no? Música Vamos a agarrar Vamos a verificar Mira, van a ir por la puerta principal Ah, que lástima Ahí me pensaba posicionarme No pick Vamos a ver cámaras otra vez Ok Vámonos No 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 ¿Qué? Mi compañero ¿Por qué disparaba ahí? Me mató, ni siquiera me estaba disparando a mí Ah, estaban todos de rata Todos estaban de rata ahí Ni sabe ni cómo lo mató, ni yo sé cómo lo mató Me grabé una partida hace rato y... Cada vez me está fastidiando el juego Por algunas cosas Digo, está bien que uno sea malo, pero... Cuando trata de ser bueno, el juego como que te da una patada por los waffles Este... No, dígame en serio que no se fueron todos Dime que regresan, por favor Ah, que escoja el que quiera ya Pues sí, pero entran ya mañana Ah, qué bien Dije que ya entran ya mañana, pero no, no, entran Bueno, cuatro contra cinco, ya que... Bueno, cinco contra cinco, eso sí me gusta mejor Sí, jugué una partida hace rato y... Ya no sé si es porque... No sé, no disparas bien, la sensibilidad O simplemente el juego, el pin, no sé, ya varias razones He checado otros youtubers, otras personas que han subido este tipo de videos Que se han fastidiado... Por lo mismo Por las lógicas del juego O sea, está bien que sea un juego, pero... Es algo absurdo Cuando sube el otro video se van a dar cuenta A lo mejor este no sé si gane o pierda O lo suba Ok, están abajo Gracias por romperme Porque realmente no quería que el drone me... Cap Mousy Uy, 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 uy Casi lo agarra, eh Casi Cinco segundos Al encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla No estamos jugando no jugador tan al cien ¿Qué? Pensé que había agarrado a Lash Estamos jugando no jugador Por más Eneter Estamos jugando no jugador De nada Casi Ech Baptist Unir Plan en B Joder No Ay no me paré por lo mismo Hijo de su madre No me paré por lo mismo No muchachos No que mal lo hicimos Espero poder dar remontada Espero poder dar la maldita remontada Ay dios mio Ahí está No Madre Ay casi casi Es que estos están de rata No salen No digo que no Que hacen de rata Digo o sea no salen del objetivo No les gusta salir mucho del objetivo Este No se a quien agarrarme Si les soy sincero En este punto Cámara de fermentación Y sala de cervezas Sala de fermentación Y sala de cervezas Es abajo Si es abajo Es abajo Vamos a agarrar a Lesion Ahí está Ah es agarrándola Mira eso es muy bien Mi equipo no El nuevo equipo que me tocó No está mal Se sabe mover Pero Yo entré a la brava Es que dije Si está vacío Y justo entro Y me toco Al maldito Jackal Que llega Al maldito Jaeger Luego Jackal Que no va Y me echa la mano ¿No? Otra Otra que tenga que cerrar Otra que tenga que cerrar No verdad No sé ni de dónde es esta Pero la voy a cerrar Refuercen la vigilancia de las bombas Los hostiles tienen un Serax El enemigo ha encontrado una bomba Preparado Los atacantes han localizado una bomba Dos atacantes han localizado una bomba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Dime por favor que ese no es humo Es humo, sí, yo pegué Uy Ay, pero que dices Valkyrie No, huye No, hija de tu Hijo de su madre Les tocó donde mismo, ¿verdad? En cocina Sí, les tocó donde mismo Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Al encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Yo no entiendo por qué hacen eso de matarse No entiendo Tiene un gran auto Dimeis 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 ¡Vámonos! ¿Dónde estaba? Estaba aquí, ¿verdad? El cerdo. Sí, estaba aquí. Este... ¡Uy, uy, uy! Tenemos que rapiñar muy bien. Tenemos que quedarnos muy, muy bien escondidos. A ver, torre de control y patio... ¡Ay, nos toca atacar! Ok, vamos a agarrar otra vez a la doca. A la loca. Vamos a agarrar granada aturdidora. Me acuerdo que hace mucho tiempo, antes de que salió el personaje, ya está, le pusieron Claymore, me acuerdo. Cambiaron mucho, mucho... ¿Cómo cambió mucho este juego? El Termine no tenía Claymore, lo que tenía aturdidoras y de humo. Que yo me acuerde, claro. Nos tocó donde mismo, ¿no? No. ¿Por qué se están matando? Están arriba, ¿verdad? Ah, qué lástima. El trono ha encontrado una bomba. 10 segundos. Incepción en 5 segundos. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Bueno, vamos allá. Vamos allá. ¿Dónde tiraste la cámara, chiquilla? ¿Dónde tiraste la cámara, chiquilla? ¿Dónde tiraste? ¡Uy, uy, uy! Casi me tiro sin querer. ¡Le salió una llamadita! ¡No, por favor, dime que no me mato! ¡No, por favor, dime que no me mato! ¡Gracias, Tarmite! ¡Ah, vámonos, vámonos! Bueno, no quedé en VP, pero Visa algo Bueno chicos, espero que les haya gustado Si fue así, denle un like, y si no, ahí está el botón Y denle like, comenten que me pareció bien, adiós Y gracias